El consejero de Educación y Deporte, Javier Embroda, ha informado de que se han puesto en marcha 1.300 iniciativas, planes y proyectos en dos años de gestión educativa del Gobierno andaluz, con el objetivo de impulsar un cambio de modelo educativo que tiene como objetivo principal apostar por la excelencia sin que ningún alumno o alumna se quede atrás. El consejero ha hecho hincapié en que no se puede olvidar que estos dos cursos han estado marcados por las consecuencias de la COVID-19. Embroda ha destacado que la consejería ha dado respuesta a la nueva situación de manera rápida y eficaz con la implantación de medidas para que se interrumpa el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes andaluces y que las aulas sean entornos seguros con la máxima presencialidad. Para ello, se puso en marcha el plan de educación para este curso con un presupuesto de unos 713 millones de euros, inversión que ha permitido la contratación de más docentes tanto en la red pública como concertada, la ampliación del personal de apoyo, especialmente en servicios de limpieza, con unos 1.600 trabajadores y se está dotando a los centros con más de 3 millones de mascarillas y 300.000 litros de hidrogel. También contempla una partida de 25 millones para que los centros puedan realizar reformas para adecuar sus espacios a las nuevas necesidades. El consejero ha subrayado que el Gobierno andaluz ha hecho un enorme esfuerzo para que el, acumulado de los dos últimos presupuestos de la Consejera de Educación y Deporte, ascienda a casi 13.500 millones de euros, es decir, ha crecido un 16% en dos años. Ha asegurado que se ha incrementado la inversión por alumno y alumna en más de 500 euros, superando por primera vez y ampliamente los 4.000 euros, hasta alcanzar la cifra de 4.200 euros por alumno. Eso supone un crecimiento de casi un 11% desde el curso 2018-2019. Imbroda también ha explicado que este curso se han reforzado las plantillas docentes públicas, con casi 9.000 docentes más, para hacer frente a un curso excepcional como consecuencia de la pandemia. En total, el sistema educativo público cuenta con una plantilla integrada por más de 109.000 efectivos. La Consejería ha convocado igualmente las oposiciones que se realizarán en los próximos meses para 6.206 plazas de profesores de enseñanza secundaria, formación profesional, escuelas oficiales de idiomas, artes plásticas y diseño y para maestros de artes plásticas y diseño, así como para catedráticos de música y artes escénicas.